El lugar era propicio para esconderse de la justicia. Un camino lastrado del recinto Jujanillo, en el Cantón Bava, llevó a la Dinaseb hasta una vivienda de caña, donde se fue a vivir el ciudadano requerido por la ley, tras el hecho en que se lo investiga como presunto autor, junto a su hermano ya detenido. El hermano y este ciudadano, al ver que salía en la volqueta, procedieron a herirle con arma de fuego, y posterior bajarle de la volqueta y agredirle con la arma blanca. El caso se registró el pasado 11 de marzo en el Cantón Ventanas, cuando José Luis Franco Chamorro salía de una mina de piedra a bordo de un volquete, recibiendo tres disparos, un corte en el cuello, y fue posteriormente lanzado al río. La unidad especializada de la policía, junto a la fiscalía, allanaron el inmueble donde se encontraron ya dormido al ciudadano vinculado al caso. Se trasladó, eso ya nosotros conocíamos, que se había trasladado, se estaba haciendo trabajo de seguimiento, trabajo de inteligencia, se hizo un trabajo de campo, y dio sus resultados. La Policía Nacional, en esta ocasión, a través de la DINASET, ejecutó un nuevo operativo cero impunidad, obteniendo resultados positivos. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho.